A los R, sin dejarla caer, con la pita en el yo-yo, 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 y cha, no la mire mal que ella es una malcriada, tiene la pita en el yo-yo y no se la va a sacar, usted échale el ojo pero no diga nada, te quita, te quita, te quita, te quita, se la tira de serie pero que va, una matita loca que quiere tomar, ay cha, yeah.